Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿cómo andan? ¿cómo les va? déjenme sacar a esta loca que como pueden ver está ladrilla, ¿por qué? quiere ir a usar el baño, tú también papá güey listo, ya ven que Cora ladra cada vez que pues quiere usar el baño y así la única manera, creo que yo les había comentado, que yo le ponga a ella un pañalito es cuando nosotros nos vamos por horas, 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 le pongo un pañal pero no esos pañales que pongo en la casa, porque antes lo teníamos en la casa al lado, ¿se acuerdan? y de paso era de que abriamos la puerta y estaba literalmente ahí y se veía tan feo chicos, horrible, horrible, horrible pero aquí no, no necesito pañal para ni uno de estos dos loquillos me hace falta mi arbolito como ahí, algo verde ahí pero bueno, tengo tantas cosas que quiero hacer chicos que, ¿saben qué? déjenme aprovechar a contarles ahorita por cierto, Peter no va a ir hoy a trabajar porque se siente mal desde ayer tenía como una gripecita, algo en esta parte hay que echarle aceitico porque, oh my god ¡Hola mamalina! ¡Uh! a lo mejor que me arme la bicicleta que necesito que me arme el día de hoy tengo que grabar una campaña que tengo con productos de Wet n Wild que les voy a mostrar de la caja que me mandaron y lo voy a aprovechar y lo voy a hacer el día de hoy pero bueno, déjenme mostrarles lo que quiero hacer como que aquí es mi idea, ¿cuándo lo voy a hacer? no lo sé pero es mi idea de lo que yo quiero pues hacer aquí al frente miren, yo siempre les había dicho, desde hace tiempo les había dicho incluso creo que cuando nos mudamos les dije lo que yo quería hacer pero nosotros nos mudamos finales de octubre entonces ya pues no es temporada de poner plantas ni nada por el estilo pero mi idea es que quiero poner planticas en toda esta partecita de la casa obviamente en la entrada no o sea de aquí, de este mural para acá de aquel mural para allá entonces me gustaría como poner planticas que por cierto aquí puedo poner, miren, uno, dos, tres que son chiquiticos pero eventualmente crecen entonces pues no necesito poner como cuatro yo creo que cuatro sería mucho me gustaría poner uno, dos, tres y aquí dos entonces todo esto va a tener matas pero matas verde de esas que tú le puedes hacer como la formita redondita esa es mi idea, eso es lo que yo quiero y aquí dos y claro, aquí también entonces serían cuatro o tres es depende de qué tan grande sea entonces sí, pongo cuatro, cinco, seis siete, ocho uno allá o allá me gustaría poner el del pinito ¿verdad? y en esta parte de la ventana me gustaría poner de flores blancas pero tengo que ver una me gustó el que les mostré en Lowe's pero me puse a investigar y dice que no es bueno para los animales ni para el gato ni para perros ni para nada Peter quiere tener gatos eventualmente pero gatos de afuera en el terreno hay muchos como como cositas como montañitas de tierra y es porque son de esos animalitos es que no sé cómo se llaman en español esos animalitos ustedes saben del jueguito ese que ustedes le dan con un martillo ese animalito bueno, esos son los que hacen eso y los gatos según pues cazan cazan eso y bueno te pueden mantener esto bien limpiecito entonces él quiere gatos pero para afuera pero bueno entonces no es bueno pero me gustaría ir y me gustaría por lo menos poner dos depende de qué tan grande puede ser dos o tres y bueno de este lado igualmente lo mismo cuatro aquí dos allá ¿verdad? a ver uno, dos aquí puede ser es que tengo que ver tengo que ponerme a ver porque si pongo a ver un, dos dos aquí las flores blancas y el pinito me gustaría el pinito es caro y me gustaría ver honestamente a mí no me pareció que el pulguero es más económico que cualquier otro lado me parece donde yo compré estos olivos el precio estaba increíble de las matas incluso yo guardé unas maticas que yo quería ya hace tiempo que era para hacer esto aquí yo las guardé con ella porque lo tenían en un muy buen precio entonces esa es mi idea de hacerlo y Peter dijo tú la vas a cuidar porque todas las plantas las matas y mi idea es de poder poner plantas de que tú no tengas que estar regándola todos los días hay plantas que tú ni siquiera tienes que prestarle atención por ejemplo el de Orlando el que nosotros pusimos que está cerca de la entrada uno que es como medio rojo verde amarillo ese casi nunca le echamos agua o sea no le echábamos nada en agua y está grandísimo entonces quiero plantas así de que tú no tengas que estar prestando la atención tanta tanta atención también quiero planticas que no se tenga que vuelvan a crecer en esta temporada ya ven que en invierno especialmente aquí en la finca hace un poquito más frío que Orlando pues la puede quemar y así quiero plantas que sobrevivan todo entonces me gustaría investigar porque obviamente es caro y tampoco tú quieres gastar como que en algo que se te va a morir entonces nada esa es mi idea y va a quedar lindo porque obviamente a la casa le hace falta eso pero si tú aquí la entrada aquí si no va a haber nada porque bueno ese es el paso y pues esa es mi idea como les digo me voy a poner a averiguar este ochito él le encanta ocho miren cora si te hace pupu como por aquí ocho no ocho se va lejísimos él se puede ir para allá se va para allá o sea súper lejísimos y si se preguntan cómo está ochito está bien ochito estaba vomitando pero estaba vomitando de acidez chicos porque él vomitaba en las mañanas y era puro líquido miren está haciendo pupu está dando la vuelta era puro líquido amarillo y siempre mi mamá me ha dicho que cuando es amarillo es porque tienes el estómago vacío y también a veces vomitaba como espumita y es acidez pero ya él está fino ya no ya no tiene nada pero bueno déjenme voy a hacerle desayuno es que a este ocho le encanta irse lejos cora nunca o sea ella cora siempre está como aquí alrededor incluso a veces quiere como que seguir a ocho pero llega como hasta la mienta y luego se devuelve pero bueno voy a hacer desayuno como le digo él dice que no va a trabajar y estaba pensando a ver si necesito hacer algo o sea ir a algo nos hace falta algo pero les digo cuando tú tienes el carro aquí a ti no se te atraviesa comprar nada cuando tú no tienes el carro aquí todo se te atraviesa y quieres ir a comprar eso siempre pasa ah por cierto Peter pasó ah no probablemente hoy vamos a lo de la a donde la señora donde ella vende las lavadoras secadoras y todo eso a pagarlo del refrigerador pero se lo vamos a dejar ahí porque acuérdense que Peter no tiene la camioneta le preguntó que si lo podíamos dejar ahí dijo que sí como no es primera vez que que le compramos y pues ya la conocemos entonces dijo que sí así que creo que hoy vamos a ir porque el trato de pasar ayer y ella no abrió y Peter que es raro que ella no abrió si el pulguero está abierto los lunes y debería aprovechar de abrir porque obviamente hay mucha gente y pues puede vender pero no dijo que que se enfermó entonces por eso no abrió pero nada chicos voy a hacer desayuno me voy a hacer avena que es lo que estoy comiendo bueno estoy pensando si me quiero hacer avena o si me quiero hacer un avocado toast ando pensando y bueno hacer la abuelita Peter y su avenita así que eso es lo que voy a hacer pero sí les quería mostrar los planes que tengo y creo que se va a ver espectacular la casa ya cuando esté eso ya cuando esté el camino y la entrada Peter quiere hacer una entrada súper cool súper bonita pero obviamente se toma tiempo obviamente se toma dinero pero una entrada sí súper súper cool no queremos que sea así plain sino que ah yo no sé si yo tengo una foto o bueno por acá bueno es más cerca donde llame mi suegro esta gente tiene una entrada bien linda que nos gusta bastante y pues es como nuestra nuestra idea pero sí nos gustaría hacer como una entrada chicos son las 12 que hice es tarde y ni siquiera me he puesto a editar y tenemos que comer es que me puse en el teléfono a hablar con mi mamá y hasta ahorita y hasta ahorita terminamos de hablar entonces todavía no he editado necesito editar el video no está muy largo entonces pues yo creo que lo voy a terminar rápido y se lo voy a poder publicar el día de hoy pero creo que voy a ir a hacer almuerzo voy a hacer una empanada de carne molida con salsita de ajo y eso que vamos a comer Peter está pues viendo tele ahorita según él me va a armar la otra bicicleta vamos a ver qué pasa pero me siento retrasada porque me quedé en el teléfono en el chisme con mi mamá y bueno quiero mostrarles aquí las cositas que me llegó de Wet n Wild ya hoy me voy a grabar el video porque esa es otra cosa quiero hacerme las uñas porque como tengo que hacer un río y saben no los voy a tener así pero siempre que me hago las uñas para más rápido me las hago de gel y me hago de vino tinto no sé qué color me voy a hacer pero para más rápido y ayer se me partió esta entonces me las voy a cortar ya todas miren chicos empanadas señores con una malta salsa de ajo qué más le puedo pedir a la vida así que se están comiendo muy buen provecho ya chicos se logró terminé de editar así que les voy a subir el vlog pensé que iba a ser más cortico pero quedó perfecto 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 pero ahora sí déjenme mostrarles lo que me llegó de Wet n Wild que es para una campaña pues que tengo que hacer y les digo lo iba a grabar el día de hoy pero ya son las 2 de la tarde no me echo las uñas entonces lo que quiero hacer es que les voy a mostrar esto y nos vamos y nos hacemos las uñas eso es lo que vamos a hacer así que nada Wet n Wild es una marca de farmacia para las personas que no saben es de farmacia y es económica lo puedes encontrar en farmacia así que es warring etcétera etcétera así que pues se los recomiendo a mí personalmente siempre me ha gustado la mayoría de las cosas de ellos me gustan entonces me mandaron por acá un primer me mandaron paletitas de sombra las sombras siempre siempre me han gustado porque pigmentan bastante bien son económicas y de paso se difumina bastante bien porque nada como maquillarte y que unas sombras se puede trabajar tan bien porque hay sombras que tú te pones aquí en la sombra y se te queda ahí y para difuminarte es que dale dale con estos estos de Wet n Wild me encantan cualquiera que he probado de Wet n Wild me encantan muy 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 buena pigmentación y les digo que se difumina bastante bien me mandaron por acá los contornos y yo lo utilizaba lo que pasa se me acabó yo utilizaba este si no me equivoco a ver ya va si si no me equivoco yo siempre he utilizado este y nuevamente les digo es lo mismo que la sombra se difumina bastante bien y a veces hay que tener un poquito de cuidado con los contornos porque con los contornos pasa lo mismo que con la sombra que vas y te lo colocas y te queda parchudo yo me acuerdo que yo me maquillaba mi mamá siempre me decía ay ese contorno te quedó parchudo que no sé qué y yo utilizaba el de la marca de Milani uno de la marca Milani y si era cierto siempre me quedaba como parchudo ¿verdad? a veces mi mamá me decía y yo no le creía pero es que a veces uno como tal no se lo nota pero ese siempre quedaba parchudo y luego ya lo dejé utilizar lo tiré y lo dejé utilizar para mí me gusta mucho el de Benefit el hula de Benefit para mí es uno de mis favoritos porque es bien sutil y no te deja como ese parchudo estos también son buenos ya ustedes me lo van a ver cuando yo haga el video para que me sigan en mi Instagram en mis otras redes sociales los voy a dejar abajito en la cajita de información para que me sigan aunque mi Instagram es súper fácil es carol carol k chan así súper súper fácil también me mandaron sus rubores creo si no me equivoco son nuevos ahí dice son nuevos y yo nunca los he utilizado ustedes saben que yo ahorita soy amante amante pero súper amante de los rubores me encanta es más me lo he hecho más que un contorno ya casi por lo menos a diario me he hecho rubor casi no me he hecho nunca me he hecho contorno ahí está y me gusta echarme rubor porque como yo me he hecho el protector solar con color para no quedar así como paliducha o quedar así rara entonces yo siempre me he hecho como ruborcito para darme un poquito de color polvo traslúcido nunca he probado los polvos traslúcidos porque creo que les he comentado que yo ya no utilizo polvo traslúcido y lo vamos a utilizar obviamente también me mandaron esto un enchinador un rizador un... ¿cómo se le decimos rizadora? hay personas que dicen enchinadora tengo que ver qué tal está llevo tanto tiempo sin utilizar una cosa de esto yo utilizo los míos los calientes me gusta no maltratan y me dejan bien paradita mis pestañas ah mira aquí está otro corrector otro polvo traslúcido mandaron por acá el rímel creo que este rímel lo utilicé pero este es waterproof ah pero este es waterproof no me di cuenta yo creo que el que yo había comprado no era waterproof creo que era rosado creo que era el otro esto obviamente lo vamos a probar sí porque sí porque ustedes saben que los rímeles me está gustando probarlo y más que todo cuando son waterproof y bueno lápices para los ojos de crayón esto sí es algo que ellos han tenido anteriormente yo por lo menos no utilizo en polvo pero lo podemos utilizar yo en realidad yo no me maquillo mis cejas porque yo ya tengo la microblading y especialmente porque yo a veces me las paro y entonces cuando me la paro y tengo la microblading no necesito para nada maquillármela yo lo único que hago es que me paso el corrector me limpio y así ahora casi nunca 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 me pito las cejas pinturas de labios que me estuvieron enviando es que por cierto me voy a echar esto porque siento mis labios súper resecos y como es transparente oh es transparente pero no sé si de color eso fue lo que me mandaron chicos y pues les digo que tengo que hacer el video déjenme ponerme este esta color no sé es que no sé a veces si da color o no ah no nada color es que no sé a veces si da color porque como yo tengo el el tatuaje de los labios pues siempre que yo me echo brillito siempre se me ve más se me ve el colorcito verdad pero creo que no tiene color pero me gustó bastante ahorita vamos a ir a hacernos las uñas Peter está viendo todavía tele estoy convencionando que me haga la bici y hoy el día está espectacular no hay sol ha estado nublado todo 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 el día y bueno chicos ustedes vomitan todos los cráteres que tengo en mi rostro saben ustedes cuando uno tiene cráteres en el rostro tengo aquí este este oh my god este no se había quitado y ahora me va a salir uno aquí pero bueno mi reina ese milagro que no está con su papa porque ella ama a Peter chicos ama ama Peter mi mamá mi mamá y achita está allá en el cuarto mi mamita linda bebé y bueno esto fue bueno ponerlo se ve feo pero fue bueno ponerlo porque miren miren como esto ya está sucio que a ella como le encanta estoy pensando que quiero lavar los forros de los sillones pero vamos a ver cuando lo que y bueno ya saben que aquí tenemos las cosas de las uñas ah miren esto que nunca les mostré yo tengo cosas que ni siquiera me acuerdo miren esto yo lo compré está demasiado cool déjenme mostrarles miren esto yo lo compré porque se acuerdan que les dije que el muchacho ese que nos puso milla bueno el muchacho que hacía cosas aquí en esta casa que trabajaba obviamente que trabajaba con el builder él pues rayó varias cosas entonces mi idea de esto que yo estoy viendo en instagram es que no necesitas cargar o estar abriendo acá rato tu pote de pintura solamente se lo echas aquí ¿verdad? miren es así ¿verdad? entonces lo que hace es que tú le echas la pintura aquí lo vas empujando como así ¿verdad? y esto como pueden ver tiene como una brochita entonces tú solamente lo pasas y ya entonces vienen tres y yo podría tener que así blanco como el color de la casa negro esa era mi idea de pues tener esto nunca lo utilicé se me olvidó pero debería tenerlo porque quería pintar algo pero sí tenía como pensado hacer pues algo con esto está demasiado cool la verdad pero sí eso está aquí plata de Venezuela que no vale nada pero bueno vamos a ir a pintarnos las uñas como les digo voy a ver si esto me sirve para quitarme que sea un poquito de lo de los pies y me voy a pintar yo normalmente para más rápido me lo pinto bien ay me lo voy a pintar de este marrón ay sí déjenme lo pinto de este marrón los pies si siempre me lo pinto de vino tinto aunque será que me lo pinto de este marrón también me voy a pintar de marrón why not porque los pies siempre 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 es vino tinto o si no a veces me lo pinto pues de blanco listo chicos ya me hice las uñas de los pies aquí les estoy dando foto gratis de las uñas de mis pies pero me encantó el color al igual que el de las manos este color cafecito está bien bien lindo me gustó me gustó bastante creo que me lo van a ver utilizar bastante al igual que pues el vino tinto y me corté las uñas súper cortitas miren este bueno esta está más cortita porque se me partió pero bien hasta la carne pero nada me encantó y por cierto la máquina la estuve utilizando chicos y me sirvió bastante bien yo creo que yo estaba utilizando el cargador equivocado y por eso no me estaba funcionando porque yo lo dejaba cargando y lo utilizaba cargando y nada no me funcionaba pero con este nunca se me paró siempre sigo dándole entonces no sé si es que les digo que estaba utilizando el cargador equivocado yo creo que el cargador que yo estaba utilizando para esto era el de mi máquina esa de lavar el anillo si no me equivoco y este es el de este lo voy a dejar ahí cargando para ver qué tal porque en realidad esta máquina me gustó bastante y yo ya estaba triste y dije no puede ser pero bueno ya les contaré si me funciona o no lo voy a dejar ahí cargando el clima está perfecto el día de hoy porque no hay mucho sol pero no es que esté fresco pero no hay sol y bueno ya saben es hora de sentarme con mis bebés Peter que pues me va a hacer lo de la bici ahorita que ya se siente un poquito mejor pero lo que le digo a Peter que yo aquí hago esto de rutina obviamente él no sabe porque obviamente pues él siempre está trabajando pero esta es nuestra rutina aunque no hay sol pero siento que me está pegando más esto que cuando hay sol a los ojos pero sí mis uñas me encantaron chicos están espectaculares me gustó bastante el color hasta en los pies se ve espectacular y me gustó como se ve aquí en la luz del sol porque se ve el cafecito adentro no se veía tanto el café y esta cora se pone que a cazar a las moscas o a todo lo que ve y a lo que he hecho allá miren bravo miren bravo mi loco pero sí él me va dice que me va a armar miren la bicicleta ahorita está más loca loca mamá chicos va a llover bueno siento que ya está aviznando miren como está el cielo pero voy de salida rapidito voy a ir a Jackie chicos que quiero comprar latas de corn de mazorca de maíz quiero hacer la sopita esa de que les mostré que hicimos de maíz con huevo y que tiene un poquito de de puerco entonces quiero hacer eso y también aprovechando que al frente está la señora que vende los electrodomésticos para ir a pagar lo de la nevera entonces de una vez mato dos pájaros de un solo tiro lo voy a ir a pagar y Peter pues ya cuando tenga su camioneta lo va y lo busca y bueno ella ya sabe pero lo voy a recortar también se me vino la lluvia señores no lo puedo creer y miren ella ya estaba guardando las cosas que tiene afuera no sé si es que ella iba a cerrar o qué bueno déjenme decirle lo de la nevera aquí está el lugar ok voy a ir a pagarlo chicos no lo dejé aquí pago porque ya no está es que ya le dijo a Peter que ella estaba enferma creo que les había comentado pero según que ella iba a estar hoy pero queremos asegurarnos de que ella sepa porque ella es la dueña y no vaya a ser que pues me entienden entonces nada Peter dice que él pasa entonces mañana después del trabajo que ella esté y pues lo deja pago pero bueno voy para Jackie que les digo que pues está aquí al frente llegué ya de Jackie chicos compré la papa me gustó la papa de aquí y el precio está bien porque la papa de aquí no se deshace como en los de Walmart el que venden en Walmart se deshace y no me gusta entonces lo compré porque voy a hacerme mashed potatoes compré por acá dos latas de corn ya saben para hacer la sopita sweet corn y ya me había asustado crema style y sweet corn pero el completo así que vamos a preparar eso para tenerlo listo todavía es temprano pero para tenerlo listo aunque sea la sopita y ya luego pues preparamos la cena ya tenemos por acá nuestro snack yo al mío le echo pedacitos de queso miren pero Peter obviamente no pero ahí está nuestra sopita especialmente para esta lluvia riquísima y para Pidito que está enfermo pues perfecto así que se están comiendo bueno por hecho este es solamente el snack ahora más tarde vamos a comer la cena ya estoy aquí sazonando el pork belly que vamos a comer es bien poquito pensé que tenía tres pero resulta que yo me comí uno cuando hice spring roll ya hace varias semanas atrás pero bueno lo bueno es que hice sopita tenemos más frotero y bueno ahí está la cosa y aquí ya tengo haciendo el arroz le faltan 11 minutos nada más pero todavía no vamos a comer probablemente más tarde porque como acabamos de terminar de tomar la sopa la sopa es como que estamos llenos pero bueno esto lo voy a dejar aquí lástima que les digo que no tengo el gas y me toca hacerlo pues aquí adentro pero bueno ya está sazonado ah voy a picar los vegetales también para comer hoy vamos a comer a lo chino lo único que no combina es el mashed potato pero bueno lo hice también para mañana que él se lleve para el trabajo y así y si se preguntan en esta mano si puedo utilizar los guantes en la otra no que es la que utilizo la cámara entonces pues bien al menos lo puedo utilizar en una mano pero sí definitivamente soy alérgica al látex aunque ya me dieron bastantes consejitos que puedo pues aplicar bueno terminamos de comer delicioso el suegro y Yami pues están viniendo para acá porque hubo un problema con una vaca y le di un poco de la sopita esa que yo hice estaba rica y justamente mi hermano me preguntó que cómo se hace porque es algo de nuestra infancia ¿saben? y se acuerdan que les dije la otra vez que quería hacer el choc ¿saben? la sopita china de arroz y mi hermano justo me manda que él se lo hizo a mí me gusta un poquito más aguado no me gusta tan tan así pero voy a hacerlo voy a ver cuando bueno cuando tenga carro que pueda ir al super y así voy a hacerlo pero nada chicos voy a echar un baño de aquí para abajo aunque me encantaría lavarme el cabello porque como estoy haciendo el poor belly siento que me queda el olor y pues lo tuve que hacer aquí en la casa el olor está intenso tengo la ventana ahí abierta ahorita pero nada ya me voy a despedir ya Peter no me hizo la bicicleta sí me lo metió aquí pero no me lo hizo el señor Peter no me lo hizo así que bueno vamos a ver ya cuando se quede otra vez aquí en casa pues a ver que me lo haga pero necesito pues grabarlo porque obviamente la compañía me lo pide pero nada ya me voy a despedir de ustedes gracias como siempre por estar aquí gracias por el cariño gracias por sus lindos mensajes siempre como siempre no se vayan sin comentar aquí abajito darme like compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo les mando un besote mirando en donde quer que estén y nos vemos en el vlog de mañana bye 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 y y y y y y y y